Después de que el presidente de México dice, ah, pues si los jueces no quieren que se aplique la ley de la industria eléctrica, pues entonces voy a cambiar la constitución, eso fue lo que dijo, ¿no? Bueno, pues especialistas dicen que si México hace modificaciones a la constitución para imponer la ley de la industria eléctrica, entonces va a tener que enfrentar otra cosa. Hay dos controversias, arbitrajes internacionales, demandas por daños al violar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y el tratado integral y progresista de la asociación transpacífico, el TIPAT. En ambos acuerdos hay un principio llamado el ratchet, en donde no se permite que una vez liberalizado un sector se vuelva a cerrar o regresar a un punto antes de su liberalización. Esto lo dice Mónica Lugo, que es ex negociadora en ambos pactos, tanto el Pacífico como el propio de Canadá y Estados Unidos.